The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial, sigue por supuesto luchacentral.com. Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. ¡Ánimo! Una de las máximas leyendas de la lucha libre japonesa ha dado a conocer un anuncio que sorprendió a todo el universo de la lucha libre. Yoshi Thunder Liger anunció que el próximo Wrestling Kingdom se retirará definitivamente de la lucha libre profesional. Es por eso que a manera de homenaje te presentamos ¿Quién es Yoshi Thunder Liger? Yo soy el héroe del distrito y aquí comenzamos. Keiichi Yamada, mejor conocido en el universo de la lucha libre como Yoshi Thunder Liger, nació el 30 de noviembre de 1964 en Hiroshima, Japón. Keiichi practicó en la lucha amateur en la escuela superior, participando en un torneo nacional en donde sorprendió a todos terminando en segundo lugar. En un principio intentaría entrar en el dojo de la New Japan Pro Wrestling, pero sería rechazado por no cumplir con el peso ni la estatura necesaria. Su insistencia por convertirse en un luchador profesional no lo haría bajar la cabeza ni rendirse, por lo que viajó a México, jugándose la vida al no tener una buena estabilidad económica, llegando únicamente con la ilusión de aprender el estilo mexicano. Ahí entrenaría con varias figuras consolidadas del encordado, como Rafael Salamanca y el halcón, así como muchas otras figuras, las cuales le enseñaron las bases y el estilo mexicano. Muchos quedaron sorprendidos por la habilidad y facilidad en aprender los distintos movimientos de la lucha libre mexicana. La revancha para Keiichi llegaría muy rápido y regresaría a Japón, teniendo su debut en marzo de 1984. Al mismo tiempo aprendería artes marciales, para incluirlo con el tiempo en su estilo luchístico. Empezaría a destacar ganando torneos diseñados para el talento joven de la empresa japonesa New Japan Pro Wrestling. Le darían el personaje de Joshin Liger, el cual es inspirado en un anime, pero por distintos conflictos, sobre todo por el derecho del personaje, terminarían por cambiarle el nombre a este personaje, convirtiéndose en Joshin Thunder Liger. Sin imaginar que se convertiría en una de las máximas figuras de la lucha libre japonesa, y en un símbolo del wrestling a nivel mundial. La década de los noventas para Liger fue demasiado buena, teniendo grandes rivalidades con superestrellas mundiales. Puede presumir que le quitó la máscara a Pegasus Kid, quien después sería conocido como Chris Benoit, y a Tiger Mask III, lo cual llevó su carrera a un plano más internacional. El diseño de su máscara también crearía un gran impacto en los aficionados de la lucha libre. Su estilo innovador, su velocidad y movimientos espectaculares, lo harían llegar a los Estados Unidos con la empresa WCW, en una época en donde esta empresa era superior incluso a la WWE, como lo hemos platicado ya en videos anteriores. Ahí de nuevo dio de qué hablar en la famosa revolución del peso crucero, teniendo grandes enfrentamientos con Rey Mysterio Jr., Din Malenko, Juventud Guerrera, Chris Benoit y muchos otros grandes luchadores, convirtiéndose en uno de los luchadores favoritos en la afición de los Estados Unidos. Tiempo después regresaría a la empresa japonesa New Japan Pro Wrestling, ya como un luchador consolidado en el mundo del deporte espectáculo. Es de los luchadores que más veces han sostenido diversos campeonatos en la empresa japonesa. Se ha presentado en las máximas empresas de lucha libre a nivel internacional, en Ring of Honor, en TNA, que ahora es Impact Wrestling, en la WCW, Dragon Gate, Pro Wrestling NOA y el Consejo Mundial de Lucha Libre, así como otras grandes empresas. En donde también se ha ganado el respeto por su calidad y pasión por el wrestling. A lo largo de su amplia carrera profesional ha ganado grandes reconocimientos y campeonatos, como por ejemplo, en la empresa All Star Wrestling ganó el campeonato mundial de peso medio pesado, en el Consejo Mundial de Lucha Libre ha conquistado el campeonato mundial de peso medio, los campeonatos mundiales en pareja, además de ganar el torneo del campeón universal en el 2010. En la WCW ganó el campeonato mundial semi pesado, pero definitivamente en donde ha conseguido todo es en la New Japan Pro Wrestling. Ha conquistado el campeonato mundial junior pesado de la NWA, el campeonato mundial de peso welter de la NWA, el campeonato mundial junior de peso semi pesado de la UWA, el campeonato mundial ligero junior de la WWA, el campeonato de peso semi pesado de la WWF, los campeonatos en pareja de peso pesado junior de la IWGP y tiene el récord por sostener por más tiempo el campeonato de peso pesado junior de la IWGP con un total de 11 ocasiones, considerado siempre como uno de los mejores luchadores en la división super junior, en tres ocasiones, 1992, 1994 y 2001. Las revistas especializadas lo mantuvieron en lo más alto como uno de los mejores luchadores de talla internacional. Y es que hablar de Joshin Thunder Liger es hablar de talento, personalidad, entrega y por supuesto demasiada calidad arriba del cuadrilátero. Apasionado por la lucha libre y entregado a su público, dándolo todo siempre arriba del ring. Pasan los años y sigue siendo considerado para las máximas empresas. Como hace no mucho tuvo una pequeña aparición en la marca de NXT, en donde lo recibieron con un cariño increíble, al igual que estar por algún tiempo en Ring of Honor. Después de 35 años de carrera en un fantástico nivel, la leyenda dirá adiós, pero dejando un gran legado en la lucha libre profesional. Le agradecemos por tanta pasión y amor a un ícono de la lucha libre japonesa como pocos. Ha logrado dejar huella en este deporte. Un gran legado que será marcado en la historia del wrestling. Lucha libre o como tú le quieras decir. Simplemente muchas gracias por todo. Joshi Thunder Liger Y esto ha sido todo por esta ocasión. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con todos tus amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales oficiales como Facebook, Twitter e Instagram, donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué esperas para suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal? Y muchas gracias por seguir apoyando a esta comunidad de aficionados de la lucha libre. Si tú lo que quieres es estar enterado de todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre, ¿Qué esperas para visitar www.luchacentral.com? Yo soy el héroe del distrito, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima caída.